. Galilea Montijo enloquece a sus fans posando con un vestido transparente, foto. La famosa conductora de Televisa Galilea Montijo, se ha posicionado como una de las preferidas por el público del aclamado programa matutino, hoy, donde ha permanecido por una larga temporada gracias a su carisma. Recientemente Galilea Montijo regresó con todo al programa hoy tras concluir su participación en el famoso reality show de Televisa e Pequeños Gigantes donde también desempañaba como conductora. Cabe destacar que además de su gran talento para la conducción, otro de los factores que mantienen a Galilea Montijo como una de las conductoras preferidas de México es a causa de su figura, pues en esta ocasión vuelve a deslumbrar con una sensual prenda. ¿Qué hizo Galilea Montijo? La famosa conductora de Televisa constantemente cautiva a sus seguidores con sus sensuales fotos donde luce su despampanante figura en atrevidas prendas en sus redes sociales. En esta ocasión, la sensual Galilea Montijo superó la expectativa de todos sus seguidores con una de sus últimas fotografías, donde dejó a más de uno con la boca abierta y desesperados por ver más. La famosa estrella de Televisa dejó al descubierto su lado más provocativo y elegante con su última fotografía, donde para sorpresa de todos, el estilo de la prenda hizo resaltar su trabajada figura, ya que prácticamente parecía un vestido transparente. Te puede interesar, Janet García opacó a Galilea Montijo en su cumpleaños luciendo un mini vestido, a seguirle. Este fue el mensaje que Galilea Montijo dejó junto a la fotografía, donde demostró que sus responsabilidades laborales no le impiden seguir siendo elegante y llamar la atención con sus atractivos atuendos. En la fotografía se puede ver a Galilea Montijo posando con un atractivo y ajustado vestido negro de lunares, el cual, debido al diseño de la prenda, dejaba al descubierto gran parte de su figura, haciendo parecer que era transparente. La foto que ya cuenta con más de 87,000 likes y cientos de comentarios de sus encantados y ansiosos fanáticos quienes no podían controlar sus emociones al ver la imagen e incluso algunos pidieron más. Aquí te dejamos la foto, Let's Block A.D. es... guay.